Le voy a tirar eso para que se vuelva a caer ahora Ahora cuenta porque tiene que ver que se va a caer esto Y ahora sí Que cabrón, ha pensado lo mismo que yo Se murió, wey ¡Eeeeh! ¿Veis esto de aquí? Bueno, no sé si lo estoy viendo porque creo que mi cara lo está tapando Pero bueno, ¿dónde está el niño? Aquí, la pintura de spray, esto Es la peor estela del juego De todas las que tengo al menos Y es que creo que me la voy a jugar, loco ¿Cómo me la voy a jugar ahora? Creo que es la peor estela Que existe, que yo creo que me va a dar una embolia Un ataque epiléptico de estos cuando salto con esta estela Si no sabéis por qué Ahora os la voy a enseñar, ya veréis por qué Os estáis preguntando por qué de las gafas Es que estoy en ocho modo táctico, ¿vale? Yo veía que antiguamente los que competían en Call of Duty Llevan gafas, no sé si recordaréis Pero llevan gafas naranjas Medio transparente naranjas Así ámbar, ¿no? Y eran muy buenos Así que yo he sumado, he hecho sumas como siempre Está claro dónde voy a ir He hecho sumas y he dicho si ellos son buenos Porque llevo una gafa color naranja Yo me la voy a poner y... Y voy a ganar Si es que hay que ser tonto para no verlo Si es que hay que ser tonto para no verlo Vais a ver el salto Si os da una epilepsia no es mi culpa, ¿eh? Mírala 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 esto ¡Mira esto! ¡Qué bonito que es! ¡Qué precioso la epilepsia! Que me destroza hasta la pantalla Que se ven rayas A menos que caigas así Completamente O sea, empicado Te destroza la vida Pues te salen los colores Y parpadean Es como si no veo nada ¿Quién inventó esa estela? ¿Quién dijo que esa estela estaba bien? Eh, esa casa la regalo ¿Quién dijo que esa estela estaba bien? Y varias personas me dijeron Ah, pues sí, sí Tira, tira para adelante, niño Que no es tan mala idea al final ¿Se puede saber por qué bajas a mi puta casa? No, no me bailes No me bailes No estoy para tonterías Es que tengo las gafas tácticas Tengo las gafas tácticas Y hoy no estoy para tonterías ¿Sigue bailando arriba? Voy a matarlo Supongo que habrá cogido algún tipo de arma Y quiere que suba para matarme Porque lo está grabando y todo A ver Haz el chiste, niño Va Espérate, te voy a tapar Que no te maten Ah, no puedo Sorry No, déjame que te quiera matar y taparte Vaya Bueno Las tonterías las gustas Si tú me das una kill fácil Te reviento Aquí yo la apaloro La muerte la apaloro aquí en este juego Un arma decente No me lo puedo creer No, no No me mates No me mates Vale Puede ser que a veces falla tanto esto Así como pregunta Es que, es que a veces falla Por siento A veces falla No juego Mi mano No me bailes, cabrón Vamos a A disfrutar de la estela Maravilloso la estela Es que está Mira, mira esto Mira esto Es que Tiene que hacer el salto así Maravillosa la estela Preciosa Vale, me voy a dar túneles Que no debería haber nadie por detrás Porque aquí Dudo que la gente caiga Bueno, que habrán caído por aquí Vale ¡Epa! Crack, me has disparado A mí en mi puta cara No me dispares ¿Dónde estás? Dispáreme otra vez No hay favor ¿En serio? ¿Te construyes eso ahí? Me vas a hacer gastar Toda la madera Para subir hasta tu casa Venga, va Uy, lo que he firmado ¿Verdad? Sí Ha estado casi bien Si os digo la verdad Yo he hecho lo mío He escalado He ido ahí He construido He subido He hecho bien Pero no había una mierda Con las gafas Guau Cuánta luz ¡Ataque epiléptico! Esto no tiene que ser bueno Para la vida ¿Habéis visto esto? No, 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 no Un segundo, un segundo ¡Ah, muy bien! ¡Casi me das! ¡Casi me das! ¡No! ¡Ah, me ha dado un poco! Con lo malo que eres Creo que te voy a intentar matar Con una escopeta ¡Ah! ¡Casi me das! ¡Casi me das! ¡No! Bueno, al final me ha dado Me parece una cabra, ¿no? Va saltando ¡Meh! Muy me Me quita vida Casa abierta Casa abierta Casi me hago daño Vale Me iba ahí de De Snake, ¿no? En plan, rollo Me agacho Y le hago el lío ¿Qué me ha dado? ¿Hay alguien de este ahí arriba Que me está disparando? ¿Y viene otro saltando ahora? Me voy Eh, ¿para qué? ¿Dónde está la cima esa? Este es Míralo ¿Me has visto, verdad? ¿Yo te he visto? ¿O qué? Ah, toma, desgraciado Por mamón Para, 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 para No, 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 no Relájate Bien No Me cago en Satanás Con lo bien que le había hecho Lo bonito que me ha quedado No, muerto ¿Por qué? ¿Por qué? La última Voy a jugar la última ya La última ya Estoy muy frustrado El tema de las escopetas Me ha destrozado la vida hoy He escuchado algo Ahora sí Es que no sé si túneles tortugosos Oírme para esa casa Porque es que Siempre termina mal Yo creo que nunca he salido vivo De túneles tortugosos Venga, ¿por qué no? Voy a intentarlo Quizás esta vez sí que salgo vivo, ¿verdad? Quizás esta vez Aquí hay demasiadas cosas Aquí no Esto no está farmeado ¡Oh! Estoy viendo algo interesante de lejos ¿No ha venido nadie? ¿En serio? Sí, ahí sí que ha venido alguien Bien Ahí, los colores me gustan No, 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 no Tú no Tú sí Parece ser que nadie ha venido A lutearse esta basura ¿Bajo o no bajo? Venga, voy a bajar Dando una división Va, ¿por qué no? No creo que haya nadie Tampoco No se ve No, este no era al lado, ¿no? Ah, por allá No se ve tampoco Es que me gusta esta escopeta Más que la que tengo yo Porque puedo disparar más veces Al equivocarme tanto Pero Esto que hace 95 de daño ¡Oh! Hace 95 de daño Y en la cabeza creo que Lo matas Por mucha Y hay gente Bien Buena, 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 buena Esa me ha gustado Pero que digo Si le das un golpe Sí que lo Sí que lo matas Pero Tienes que darle Creo Ese más alto ¿Me subo? ¿No me subo? No sé qué hacer Bueno, me voy a hacer un Hala, me hago un pequeño fuerte Y ya está Vale, por eso Mi puto barrio No me disparas Ahora este es mi barrio Me lo he comprado Hay que hacerse respetado Cuando entras en el In the hood Te tienes que hacer respetar ¿Sí? ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te crees? ¿Que me voy a venir abajo Porque tenga pocas balas? No me vengo abajo, eh Esa era buena, eh Y esa sí que le ha dado ¿Qué te pasa, eh? Dejame por eso De gracia Me estoy centrando demasiado en ese Y no me entero ¿Qué está pasando detrás mío? ¿Ves? Ahora me respeta ¡Epa! No me respeta Yo pensaba que me respetaba Si es que ha sido él ¿Ha sido tú? ¿O no ha sido tú, niño? Puede que sí Porque me ha disparado Con la misma arma, creo No me siento seguro, eh Me estoy Estoy incómodo No, no me siento seguro aquí Ah, que sigues ahí todavía Vale, vale, vale No, me está viendo Porque yo sé que me estoy ¿No puedes conmigo? Y para de estruzarme La pared de atrás Es que alguien me va a dar Al final Le voy a tirar eso Para que se vuelva a caer ahora No se va a dar cuenta Porque primero le voy a disparar Y esto Y ahora Le he disparado Qué cabrón Ha pensado lo mismo que yo Vaya, se ha muerto, eh Con la tontería Se murió, wey Eso es lo que te pasa Por disparar a mi puto barrio Y ahora necesitaría Coger lo que él tiene Sé que me lo estoy jugando Pero Eh, lo necesito Lo necesito sí o sí Porque tengo muy poco materiales Y este mamonazo Tendrá de todo Quedan Tres con vida Que espero que estén ya Yéndose hacia el otro lado Bien Esto lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Vaya basura de arma Que me llevas por la vida Pero mira Que de suministros Tenía el desgraciado Quedan Dos Como gane He hablado Antes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te veo No te veo No te veo No te veo Vale, ahí tengo uno controlado Lo que no sé Dónde está el otro No, ese no va a salir Ahora, ahí Eh ¡Hombre! Eso no lo vas a aprovechar tú ¡No, no, 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 no! Mierda La he liado La he liado La he liado La he liado ¿Ha caído él también? No, no has caído, ¿verdad? Paso de ti Paso de ti Me voy Me voy Me voy Y prefiero construirme un fuerte Justo aquí ¿Eres la misma persona? Ah, no, se están pegando entre ellos Vale, espérate Quiero ir ya por ti Esta mierda está intensa No, 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 no Relájate, relájate, relájate ¿Quiere? ¿Es el del bazooka o el otro tonto? A ver Esto está intenso, ¿eh? Esto está intenso No Tal y como está ahora No me gusta Nada Lo veo Vale, lo veo Lo veo ¡Ah! Tengo que subir, ¿eh? Tengo que subir Hacia donde él está Esa me podía haber destrozado la vida Eh... Luego yo tengo que subir No me gusta nada Como puede terminar esto No, 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 no Casi me das Muy mal, ¿eh? Bueno, no Me estoy poniendo en mala posición Por esto me he puesto en mala posición Vale Crook ¿Cómo la cagues? Que sepas que te voy a reventar Así que vigila mucho lo que vas a hacer Tienes una oportunidad Porque te lo juro, ¿eh? Por satanás te juro que te reviendo, ¿eh? Eh, estás ahí 100% estás ahí Vamos Segurísimo Porque sabes que me he encerrado aquí Exacto Vale ¿Muy listo? No es tampoco, ¿eh? La verdad Ay, hijo mío Cómo la cagues Vale, se cierra esto ¿Me está viendo o no me está viendo? ¡Qué cabrón! Es que es bueno construyendo Me está adelantando todo el rato Vale, 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 vale No, 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 no ¡No, no, 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 no! No, no, no Mierda, la he cagado ahí La he cagado La he cagado, la he cagado Vale, 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 vale ¿Dónde estás? Es que tengo que cerrarle Si no, el encierro no puedo Mierda Eeeeh No, 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 no ¿Esta tiba mío? ¿Me acaba de abrir eso? ¿O qué acaba de pasar? Eh, estoy fuera, eh, para la tontería ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Construye algo! ¡No, qué mal! ¡Qué mal lo que he hecho ahí! Pues estaba muy nervioso porque estaba cerrando el círculo y me iba a quedar dentro ¡Ah! Bueno, así es todo, espero que os haya gustado un buen like, te ha gustado, suscríbete si no lo estás Yo estoy contento, me voy satisfecho y contento la verdad, ese último ha quedado un poco lamentable esto de encima de un árbol y tal, pero estoy contento por lo que he hecho y me voy feliz, al final del día es lo importante la felicidad, ¿vale? ¡Y yo me voy! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.